Bien, amigo televidente, recuerda usted que ayer le hablábamos del caso de un hombre que fue justamente conducido por las autoridades después de que una mujer de 27 años alertara al gerente de un restaurante ubicada en la zona 10, que había un teléfono celular en una posición comprometedora porque estaba grabando a las mujeres que llegaban a este sanitario. Pues déjeme comentarle que ya hay detalles, ya se le ha dado seguimiento a este caso y este hombre ha sido ligado a proceso y también enviado a prisión preventiva. Así que vamos a enlazarnos con Hugo Morales, quien tiene más detalles de este caso y por supuesto por menores de cómo se dio este caso en los tribunales de justicia. Adelante, ¿cómo estás Hugo? Buenos días de nueva cuenta, te escuchamos. ¿Qué tal compañeros? Gracias por acompañarnos en el programa de la Torre Tribunal y se entró a discutir en audiencia de primera declaración la situación legal de Alex Zagasume Reynoso. Fue capturado por la Policía Nacional Civil la noche del domingo en la zona 10 capitalina cuando fueron alertados por un grupo de personas que se encontraban en un restaurante, indicando que esta persona pues había colocado un teléfono celular en el sanitario de damas para grabarlas cuando ellas ingresaran. De esa cuenta es que en el juzgado de instancia penal de turno, de ramo de paz, se resuelve que Alex Zagasume Reynoso debe quedar sujeto a una investigación penal por delito de violación a la intimidad sexual. Este delito establece que lo comete cada persona cuando pues sin el permiso de otra, de una persona pues lograba en el tema de la intimidad sexual. Además se ordena a la prisión preventiva por 60 días considerando de que no logra demostrarle al juzgador de que tiene un arraigo, que tiene una casa propia. Presenta como documento para poder demostrar el arraigo o una propiedad propia un recibo de luz de su suegro, pero es insuficiente al juzgador para poderle otorgar lo que es una medida sustitutiva. De esa cuenta es que se resuelve que Sergio Alexander Zagasume Reynoso quede sujeto a una investigación y en prisión por 60 días. En este momento será trasladado por el sistema penitenciario hacia el sótano 2 de la torre de tribunales para ser llevado, ya que ya se resolvió la audiencia de primera declaración. En este momento se puede observar ahí, está siendo llevado por el sistema penitenciario hacia la, en este momento llevado por agentes del sistema penitenciario hacia la carceleta del sótano 2 de la torre de tribunales. Repito compañeros, se resuelve la situación legal de esta persona en el juzgado de paz, queda sujeto a una investigación penal por haber colocado un teléfono celular en el baño de mujeres. Fue revisado por agentes del organismo judicial para evitar que lleve algún objeto ilícito, ya que se ha ordenado su prisión preventiva. Será ingresado exactamente al sector 1 de la cárcel Pavoncito. El juzgador explicaba que este lugar ha sido designado por el sistema penitenciario para aquellas personas que cometen delitos menores, ya que no cometió un delito penal, sino que cometió una falta. Pero el juzgador ha designado que este es el sector que ha designado un sistema penitenciario para aquellas personas que cometen delitos menores. Repito compañeros, en audiencia primera declaración se resuelve que los indicios que presenta el Ministerio Público son suficientes para hacerle creer al juzgador que esta persona sí cometió ese delito. Y es que al momento que se logra establecer que esta persona coloca el teléfono celular en el baño de mujeres, se logra determinar que realmente había colocado el teléfono. Bueno, porque fue un asunto bastante complejo. Se está viendo que están siendo trasladados a la carceleta correspondiente. Compañeros, pues como ustedes lo han visto, ya esta persona ya ha sido ubicada en una carceleta del sótano 2 de la Torre de Tribunales a la espera de ser llevado con el resto de privado de libertad hacia la cárcel correspondiente. Como le explicaba, pues todo esto sucedió cuando un grupo de personas de una iglesia habían llegado a un restaurante en la zona 10 capitalina para poder tener una convivencia. Una de las señoritas se dirige al baño de damas y observa que esta persona sale y no le muestra el rostro. Ella pensaba que estaban haciendo limpieza y le pregunta que se puede entrar, le dice que sí. Ella entra al sanitario, pero considera que la actitud de esta persona es una actitud sospechosa. Empieza a revisar el sanitario y al momento que se iba a sentar, pues se iba a lograr observar que había un objeto en la parte de arriba. Entonces llama a un amigo para indicarle lo que estaba sucediendo y logran determinar que es un teléfono celular. Le toman fotografías a este objeto al lugar donde estaban y llaman al gerente, le explican lo que estaba pasando. Ante esto, revisan el teléfono y logran determinarse que esta persona, el sindicado, Sergio Alexander Sagasume Reynoso, cuando comete este delito, él inicia a grabar, pero pone el teléfono grabando hacia él y coloca el teléfono en la parte superior del sanitario. Esto forma parte de la evidencia y es el dato más principal para poderse vincular que el teléfono celular era de él. Y el objetivo era colocar el dispositivo celular para grabar a las mujeres cuando entraran al sanitario. Ante esto, pues se llama la Policía Nacional Civil, el mismo gerente lo entrega porque policía no podía ingresar al restaurante porque es propiedad privada, pero el gerente al constatar que el teléfono era de él, lo entrega a la Policía Nacional Civil para que resuelva la situación legal. De esa cuenta, compañeros, es que en la audiencia correspondiente se resuelve que debe quedar sujeto a una investigación por el delito de violación a la intimidad sexual. Por dos meses queda en prisión preventiva y en la próxima audiencia se estará resolviendo si debe resolverse la situación en tema de un juicio. De momento, 60 días presos por haber cometido este delito de la violación a la intimidad sexual. Es la información, amigos. Adelante, estudios. Bueno, ahí está entonces, ya este hombre enviado a prisión preventiva, no se le da el beneficio de medida sustitutiva porque no puede probar justamente que tiene una residencia propia en el país, así que ya será enviado, ya usted vio cómo llegó a las carceletas, posteriormente a su audiencia de primera declaración, a donde se llevó este artefacto, este dispositivo móvil, en donde él se autograbó al momento de colocarlo para comenzar a grabar estos actos de perversión. Definitivamente ya tiene este hombre indicios de tener problemas psicológicos y posteriormente puede ser una persona con algún tipo de agresión sexual en contra de mujeres. Así que ahora ya enviado a prisión por el tema de violación a la intimidad sexual, esto justamente por la valentía de esta mujer de 27 años y sus compañeros de la iglesia, quienes alertaron al gerente del restaurante ubicado en la zona 10 y también llegaron a hacer la parte pidiente en este caso. Y ahora el hombre ya tendrá que enfrentar un proceso al cual se le ha ligado en este día, pues martes 23 de enero. Así que, amigo televidente, esta es la información.